El Carnaval 2016 será como antes era, con la Cerdán libre para la fiesta, igual que las calles, estarán disponibles para los grupos musicales. Así lo dijo el alcalde Lorenzo de Simadora. El municipio aseguró que esto viene a motivar a los ciudadanos, ya que ellos mismos solicitaban que la fiesta más grande del puerto se hiciera en esas áreas. Del Carnaval, pues que va a ser una fiesta con mucha alegría, que va a ser un programa para las familias guaymenses, que regresaremos el Carnaval, pues creo que a la zona que la gente mayormente busca, que es aquí el primer cuadro de la ciudad, la Plaza de los Tres Presidentes, el propio Palacio Municipal, hacia la calle 21, que vuelvan en las cuadras, en cada una de las diferentes cuadras, los grupos locales, regionales. Pero sí, aquí para las familias guaymenses estará el área que había estado en los últimos años restringida, y pues creo que eso va a motivar a los guaymenses y a la gente del estado a que se acerquen y vengan a disfrutar del Carnaval. El área de baile masivo será en el Malecón, estará concesionado a una empresa cervecera y ellos venderán los boletos para los grupos musicales. Próximamente el Ayuntamiento de Guaymas ofrecerá una rueda de prensa para brindar los detalles del Carnaval 2016. Con imágenes y edición de Noé Cabrales, para las noticias, Michelle Miranda.